Como es característico, cada viernes tenemos un espacio abierto a la comunidad para que puedan escribirnos diferentes temas que vamos abordando. En una primera etapa hemos hablado acerca de temas médicos, sociales, y ahora vamos a hablar acerca de temas legales. Todo lo que tiene que ver con el derecho propietario, qué recaudos tener al tomar un alquiler o al dar una propiedad en alquiler, en anticrético o comprar una propiedad. Escríbanos solamente mensajes de texto, por favor, a través de nuestra línea WhatsApp, el 720-50222, está a pie de pantalla, para sus preguntas hoy a nuestro invitado. Está junto a nosotros el abogado Andrés Oblitas, a quien le agradecemos. ¿Cómo está? Buenos días, Andrés. ¿Qué tal? Hablemos acerca de lo que es derecho propietario. Empezaremos por lo más básico de repente y lo más común para la gente. ¿Qué recaudos hay que tomar en cuenta al momento de, por ejemplo, alquilar una propiedad o dar en alquiler una propiedad? Si yo quisiera alquilar un inmueble, por ejemplo, hay que ver el destino. Por ejemplo, si es para vivienda, entonces tendría que ver justamente que esté destinado para ese punto. Ahí hay que ver otros detalles más, el estado del inmueble y sobre todo los puntos que se van a colocar en el contrato. Hay contratos bastante simples para lo que es el alquiler y hay contratos bastante complejos. Se recomienda cuidar ciertos aspectos. Particularmente yo recomendaría, cuando se hace un contrato de alquiler, hacer un anexo donde se detallan justamente los puntos que son las fotos del estado del inmueble. Porque son los puntos que justamente más problemas acaen a la sociedad y a las personas que quieren tomar el alquiler en el momento de la devolución del inmueble. Por la garantía, porque uno deja generalmente una garantía y de repente el dueño o la dueña dice, no, pero esto no estaba así. Entonces no hay ninguna prueba. Exactamente. Este detalle porque justamente cuando la persona en alquiler un inmueble se agarra de la garantía porque dice, no, esto no estaba así, esto estaba en mejor estado. Ese folio y álbum de fotografías ayuda bastante al momento de la devolución. Bien, entonces esa sería una recomendación para quienes vamos a tomar un alquiler, ese anexo. ¿Y qué pasa con los propietarios que van a dar un alquiler? Y esto sobre todo por el tema de la facturación, que se convierte en también algo de lo que se agarran muchos inquilinos al momento de desalojar un espacio. Claro, justamente cuando uno tiene la intención de dar en alquiler un inmueble, tiene la obligación de dar una factura, ¿no es cierto? Ahora, existen ciertas salvedades de este tema que podría ser la retención de lo que es el IVA, ¿no? Justamente tiene que estar pactado eso, pero esa sería una cláusula ya bastante especial que se podría determinar en el contrato de alquiler. Eso ya es recaudo más de la persona que está dando en arruinamiento. Ahora, ¿qué pasa en el tema de anticréticos? Este es un tema más complejo. Hemos conocido a lo largo de los años diferentes casos de estafa, de que se hizo un contrato de anticrético, pero resulta que la vivienda estaba anotada o estaba registrada en derechos reales de manera preventiva, anotada de manera preventiva. ¿Qué cuidados hay que tener al momento de tomar un anticrético, por ejemplo? Bueno, tal vez podríamos partir entre las diferencias, ¿no?, entre el alquiler y el anticrético, que es lo que comúnmente se ve en la sociedad. Creen que a veces es lo mismo, pero es distinto, ¿no? El alquiler es cuando alguien dispone de manera libre de propiedad para el uso, goza y disfrute, ¿no?, para que justamente lo use como vea mayormente conveniente. Ahora, el anticrético ya es un contrato distinto, ¿no? Es un contrato de derechos reales. Es que quiere decir que yo entrego el bien inmueble en garantía por un préstamo de dinero. Es completamente distinta la figura. ¿Y cómo se perfecciona este contrato? Al momento del registro en derechos reales. Cuando yo tengo el registro en derechos reales, ya tengo justamente un privilegio. ¿Por qué? Porque estoy poniendo en cierto lugar el dinero que estoy dando en garantía para poder recuperarlo posteriormente. Entonces, cuando se perfecciona, generalmente el problema que tú me estás planteando no se da. O ahí ya sabes justamente el estado en el que se encuentra ese folio, ¿no? Cuántas anotaciones, cuántas hipotecas, los gravámenes que tiene. Si ahí tú ves tu registro de anticrisis que está en un lugar posterior, entonces ya sabes en qué lugar estás al momento de querer recuperar el dinero. Ahora, ¿qué otro tipo de cuidados deberíamos tener? Es decir, por ejemplo, al momento de firmar un contrato de anticrético, que sea con depósito bancario, garantiza en algo el dinero que estamos depositando, como una prueba de que dimos. ¿Qué tipo de recomendaciones podrías dar a la población que va a hacer un tipo de transacción de este tipo? Claro, como es justamente un préstamo de dinero, por ejemplo, a las entidades bancarias, ¿qué es lo que hacen? Tienen lo que es un talonario de depósito, ¿no es cierto? Lo que tú me comentas, que es justamente un depósito bancario o un recibo, tienen el mismo valor, pero ya la consignación en el contrato, que justamente a la firma al pie de este contrato, se entiende que se está haciendo la entrega del dinero por la garantía entregada a contraprestación, sería más que suficiente, ¿no? Pero el registro es esencial. El registro va más allá de cualquier garantía sobre un recibo o un depósito que se pueda dar. Ahora hablemos acerca de la venta y la transferencia de inmuebles. En los últimos días hemos conocido noticias respecto a montos diferentes al momento de estipular, por ejemplo, un contrato. Esto en el tema político, pero lo vamos a trasladar a lo legal. Es decir, cuando yo vendo un inmueble y en el documento figura un precio diferente al que realmente fue el de la transacción, esto es para evadir impuestos. Evidentemente, ¿no? Justamente antes el cálculo que se realizaba, sobre todo a nivel municipal, para el pago de la transferencia, era el cálculo sobre el precio que estaba pactado en la protocolización de la minuta, ¿no? Pero ahora el cálculo y la base imponible es distinto al cálculo que hace la alcaldía. Por ejemplo, en la ciudad de La Paz, en la ciudad de Santa Cruz, en la ciudad del Alto, que tienen una ley de impuestos municipales bastante similar, el cálculo de la base imponible es distinto porque eso es el cálculo comercial que ellos tienen. Entonces, ya directamente simular lo que es el precio a uno más alto, uno más bajo, ya queda completamente un acto en vano, digamos. Porque el impuesto a la transferencia, ¿quién no tiene que pagar el impuesto a la transferencia? El impuesto a la transferencia y el impuesto a la transferencia municipal son dos cosas distintas. El impuesto a la transferencia justamente se lo paga al nivel nacional y esto se hace por la diferenciación de que es la primera venta. Eso determina la norma, ¿no? La ley 843. A la primera venta se paga el IT. Los demás los cobra lo que es el impuesto municipal. Y quienes generalmente pagan a la primera venta se puede entender que son las empresas constructoras, ¿no? Aquí los que hacen edificios y como van particionando en las matrículas central, que es el terreno, en matrículas hijas, que son los demás departamentos, ahí es donde se van colocando, ¿no? El IT. Es el único impuesto que se paga. Posteriormente, si esos inmuebles, que son propiedad horizontal, se traspasasen a otras personas, ya se paga el impuesto municipal a la transferencia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando uno empieza a buscar departamentos y tras los hechos ocurridos hace 10 días, ¿qué tipo de documentación es necesaria para garantizar que el terreno, por lo menos en la ciudad de La Paz, que es tan complejo, que el terreno donde está emplazado el departamento o la vivienda que se va a adquirir cuenta con todos los papeles al día? Bueno, sobre esto de los terrenos, evidentemente uno va a la alcaldía y están las zonas completamente señaladas, que son zonas rojas, zonas amarillas, zonas construibles. ¿Por qué? Porque han hecho un estudio de suelos preliminar. Ahora, es verdad, existen zonas donde realmente son inestables que han hecho un estudio de suelos los propios propietarios y han hecho una estabilización de suelos. Sobre eso han hecho una edificación. Y eso está sentado en lo que es un informe, ¿no? Y está inclusive hablado por la alcaldía. ¿Por qué? Porque tienen aprobados los planos. En el momento de la aprobación de los planos, la alcaldía ya tiene la responsabilidad porque ha dicho, ese terreno es apto y ese inmueble es apto para la construcción. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en ciertos lugares como la zona de Achumán y de repente o Alto Llojeta, que están colindantes con otros municipios, entonces el trámite se hace con otro municipio que no sea La Paz, ¿dónde podemos acceder para justamente acceder a esta documentación que certifique que, por ejemplo, esos terrenos son aptos para la construcción? Lamentablemente, y mire, por experiencia propia te digo, en los inmuebles, por ejemplo, que están cerca de Achumán y que son ya colindantes, se podría decir, con el municipio de Palca, son propios estudios que tienen los propietarios, ¿no? Propios estudios de suelos, inclusive estabilización propia que tienen. ¿Por qué? Porque justamente la alcaldía y la alcaldía de Palca y la alcaldía del municipio paseño están en ese debate, ¿no? De cuál es la jurisdicción, dónde se debe pagar impuestos, quién se debe certificar. Entonces, ante eso, los propietarios, por lo que he visto, han optado por hacerlo de manera propia, ¿no? Y obviamente, por el término impositivo, registrarse en Palca también. Ahora, ¿qué otro tipo de cuidados hay que tener al momento de comprar un inmueble? Teniendo en cuenta que se ha dado un crecimiento exponencial en la adquisición de inmuebles, esto por los créditos de vivienda social, diferentes incentivos justamente a la adquisición de inmuebles. Entonces, ¿qué tipo de cuidados hay que tener al momento de querer adquirir un inmueble? Bueno, primero, el estado del inmueble, ¿no? Certificar con lo que le dice el propietario. Puede decir, este departamento es nuevo, pero cuando uno lo ve y evidentemente no lo es, ahí hay que empezar a desconfiar, por ejemplo. Otro tema importante que hay que tener en cuenta son los papeles. Hay que solicitarle una fotocopia del folio. Y como tenemos el registro de derechos reales que es público, podemos solicitar una vista rápida. La vista rápida es sencilla de sacar con la fotocopia de carnet y ahí determina el estado del inmueble. Si realmente es el propietario, si realmente él dice yo soy casado y ahí aparece como soltero, por ejemplo, ahí puede ser un pequeño problema. ¿Por qué? Porque si está casado necesita también el consentimiento del cónyuge para que pueda poder hacer la transferencia del inmueble. Eso entre lo más general, ¿no? Porque de manera específica ya tiene que ver si está con papeles en la alcaldía al día, impuestos pagados, si no tiene mayores gravámenes que se están por dar, ¿no? Porque puede que el propietario esté justamente adquiriendo ciertas obligaciones mediante ese inmueble y lo quiere dar a la venta al mismo tiempo. Entonces siempre es bueno darse una prórroga para dar el inmueble. No es, como sea en nuestra sociedad, alocarse y decir, ah, no, lo compro en este instante. Siempre darse un tiempo de análisis y esperar un tiempo de prudencia para solicitar la información rápida y determinar la información que pueda dar el propietario, ¿no? Esto de la información rápida, aunque no esté, bueno, claramente no está en nuestro nombre, ¿podemos sacar de cualquier inmueble la información? Como es el registro de derechos reales público, la oponibilidad es esa, ¿no? Que le brinda a la sociedad que mediante el número de folio y nuestro canal de identidad podamos solicitar el estado en el cual se encuentra. Va a determinar el propietario, mayores detalles como ser las colindancias y los gravámenes, ¿no? Si tiene gravámenes o no. Eso para cualquier acto que uno quiera hacer, antícresis, alquileres, compraventas, sirve de mucha ayuda, ¿no? Y que generalmente la sociedad no tiene mucho entendido en este tema, pero que al final de cuentas no es un costo mayor de 78 bolivianos la información rápida. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, uno adquiere un departamento en preventa y la constructora incumple con los plazos o años si no termina de construir el edificio? El contrato con el que se ha firmado la preventa es vital porque ahí debe tener justamente cláusulas penales, inclusive debe tener ciertas garantías que deben justamente garantizar que yo voy a obtener el bien inmueble a futuro terminado, ¿no? En el estado que se está pactando. Ahí habría que hacer una revisión del contrato que se firma. Porque son contratos modelos generalmente que dan las constructoras que hacen revisar con los abogados y ahí es donde justamente hay que poner los ajustes suficientes. ¿Por qué? Porque si bien la empresa puede estar subrogándose la obligación para el cumplimiento, puede que la empresa al final de cuentas termine sin nada de patrimonio para responder. Entonces hay que ver que también estén ciertas garantías involucradas ahí como ser propietario de la constructora o garantías que sean similares. Nos empiezan a llegar preguntas. Dice, ¿cuáles son los pasos para obtener el derecho propietario? Uy, la verdad parece un vía crucis, ¿no? Lo primero, teniendo los cuidados, ¿no? Obtener la fotocopia del folio real, hacer el seguimiento con la información rápida. Una vez de eso, elaborar el contrato privado, hacerlo minuto y protocolizarlo ante la notaría de gobierno, una vez pactada, ante la notaría, perdón, de fe pública. Y una vez realizado la transferencia del dinero, hacer lo que es la entrega del inmueble. Después de aquello, se hace el registro municipal, ¿no? El municipio cambia de transferencia al contribuyente tributario para el pago de impuestos municipales y se hace el registro posterior en derechos reales. Ya en derechos reales, igual es otra serie de requisitos que solicitan, que son fotocopias de... O sea, hay que pedir vacación en el trabajo para hacer ese papel. Lamentablemente, sí, porque usted ve, es evidente, las colas en la alcaldía para hacer ese registro en derechos reales, que está mal, que vuelva a ser... Cada quien... O sea, inscribir el derecho propietario que uno tiene al momento de entregarle el dinero, que debería ser ya suficiente para consolidarlo, no lo es, ¿no? Ya que la alcaldía tiene sus propios requisitos y si no los cumples, te rechazan. Es como desconocir tu derecho propietario. Lo mismo es derechos reales. Cada quien fiscaliza, digamos que a una libre disponibilidad de acuerdo a los requisitos que tenemos. Pero se puede entender que también es una forma de cuidar la función que tienen estas instituciones. Porque derechos reales, por ejemplo, te pide y te exige en muchas ocasiones el IT, obligatoriamente. Y como yo les decía, solamente es a la primera venta que se exige el IT y muchas veces los rechacen. Entonces hay que hacer justamente esta aclaración, ¿no? De que no es primera venta, es segunda venta y el pago municipal está acá, el último pago de impuestos está acá y demostrar que realmente está saneado el inmueble, ¿no? Inclusive si no tienen los papeles actualizados en lo que es el plano del inmueble, les ahorita no está actualizado el plano, tienen que traer uno nuevo y ahí tienen que contratar arquitectos, ir a la alcaldía, hacer otra vez levantamiento de lo que es las mediciones. Se complica demasiado a veces, ¿no? Por eso esos pequeños detalles antes de la compra valen más que el mismo precio, ¿no? Que se está, por el que se está pactando. Bueno, el vía crucis. Sí, ha sido una buena, un buen resumen. Otra pregunta, dice, ¿cuáles son los aspectos legales antes y después de la entrega del dinero y firma del contrato de anticrético como ser la protocolización, los propietarios, el costo de servicios? Lo propio, ¿no? Podemos hacer justamente un contrato bastante detallado, sobre todo en las cláusulas, ¿no? Ante los incumplimientos, que es como arrendatario que debería cubrirse, ¿no? Obviamente el arrendador va a tener también sus salvedades y se puede hacer un recibo adicional y eso sí o sí se tiene que protocolizar, ¿no? Ante la notaría de fe pública. Y el notario igual va a tener sus recaudos, va a decir, se ha hecho la entrega, no se ha hecho la entrega, ya, perfecto, se protocoliza y eso se registra. Una vez registrado, yo diría que es suficiente, ¿no? Porque ante cualquier eventualidad se puede pedir por la vía judicial, que es la devolución del dinero e inclusive llegar hasta lo que es la ejecución de ese mismo inmueble. Buen día, felicidades por el programa, muchas gracias. Mi consulta es si al tomar un anticrético puedo revisar si el inmueble tiene algún problema con el banco. Lo que pasa es que la dueña de la casa no quiere darme esa información. Ahí es donde uno ya tiene que empezar lamentablemente a sospechar, ¿no? Cuando uno le pide una fotocopia del folio, el banco siempre te va a grabar el inmueble de una u otra forma porque se va a salvar siempre el banco, el monto que esté dando. Si ya no te quiere dar lo que es una simple fotocopia del folio, ahí hay que empezar a sospechar, ¿no? Preferible es desistir a estar insistiendo porque ya hay algo sospechoso, ya tiene algo que realmente hace dudar de que realmente... Está escondiendo algo. Exacto, esté libre de gradámenes, ¿no? Que uno está entregando su patrimonio, el ahorro que tiene de mucho tiempo y a veces, como dice, estamos sujetos a estafas. Lamentablemente se lo vive en nuestra sociedad. Entonces, en ese caso sería desistir, buscar otro lugar. Sí, ante las sospechas que ya se vuelven de manera... son fundadas y hay que desistir. Otra pregunta. Tengo un problema, ya cumplió mi contrato de anticrético. La dueña de casa me dice que me entregará en dos meses. ¿Qué medida puedo tomar ya que necesito el dinero? Yo ya salí del departamento, pero la señora hasta ahora no me devuelve mi dinero. Bueno, yo esperando y augurando de que esté registrado, puedo, por la vía judicial, solicitar la devolución del dinero de manera... Bueno, por el procedimiento que corresponde, ¿no? Intimen al pago por una sentencia inicial para que devuelva el dinero, ¿no? Porque ha sido un préstamo, ¿no? Y si está detallado que tiene que ser la devolución en dos pagos en el contrato, tendrá que esperar tal vez esos tiempos. Pero si no está detallado, porque a veces son muy simples los contratos, puede hacerlo de la forma, por la vía judicial. Bien, adquirí un terreno en la ciudad de Cochabamba, lo estoy pagando en cuotas, pero aún no fui a conocer, solo me mostraron los planos. ¿Cómo puedo saber si es realmente cierto? Aunque hice un documento en la misma empresa en la que me están vendiendo. Y eso es un tema con mayor cuidado, ¿no? Porque a veces, ahora nos ha tocado empresas inmobiliarias que están colocando terrenos en Santa Cruz, que vienen a vender acá, o en Cochabamba, o justamente lejanías de La Paz. Hay que tener bastante cuidado, hay que ver si está bien constituida la empresa de construcción, por ejemplo, con la que se está firmando, si no se tienen los papeles todavía, o debe tener, por ejemplo, del terreno en sí, ¿no? El terreno madre, como se dice en derechos reales, el folio madre, y hacer la verificación, lamentablemente si hay que trasladarse a Cochabamba hay que hacerlo, porque al final de cuentas no es a la ligera, ¿no? No puedo apostar a que me están vendiendo algo a distancia sin conocerlo. Entonces, es porque es nuestro dinero, es el ahorro que tenemos de mucho tiempo. No se puede, por así decirlo, jugar de esa forma, ¿no? Apostar de voy a comprar esto y si me sale bien, bien, si no, no. Otra pregunta dice, buenos días, ¿se puede pagar en cuotas la transferencia, cambio de nombre, dice entre paréntesis, a la alcaldía municipal, ya que es muy elevado. Sí, tengo entendido que la alcaldía puede aceptar a cuotas el pago, ¿no? Pero esto está de acuerdo a la base imponible y al mundo impositivo. Esto habría que plantearlo. La alcaldía siempre está abierta, ¿no? Porque la intención que no tiene como contribuyente de hacer la cancelación siempre es suficiente argumento para que la alcaldía te acepte un plan de pagos. O así tendría que ser, por lo menos, en el sano juicio. Es ideal, ¿no? Sí. Dice, bueno, sucede lo siguiente, dice, soy de Oruro, mi hermano agarró un anticrético de una tienda, pero tenía dos dueñas, pero la tienda no era suya. La propietaria puede suceder, dice, para recuperar la plata, ya que ella ya tiene antecedentes penales. Uy, y ahí hay que hacer un análisis mucho más complejo del caso, ¿no? Si tiene, es un contrato anticrético, me dijo, ¿no? Sí. Por eso, augurando de que esté registrado, pase lo que pase, no habría mayor problema porque el inmueble es el que está garantizando. Si llegase a suceder, como dicen, el fallecimiento de la propietaria, sus herederos no pueden hacer mayor disposición del inmueble, ¿por qué? Porque tiene un gravamen ya. Entonces, primero se sale el gravamen para poder hacer la liberación efectiva del inmueble. ¿Ante qué instancia uno tiene que acudir cuando tiene un contrato de anticrético, no cumplen con la devolución, pero tengo el contrato, ¿dónde tendría que acudir? Si está registrado a la vía judicial, de manera, para la ejecución del inmueble. Es decir, directamente ante aquí, el Palacio de Justicia, digamos. Claro, será una demanda, será una demanda de lo que es una demanda ejecutiva. Tengo un título ejecutivo, se constituye un título ejecutivo ya ese contrato para hacer la devolución del dinero porque es un contrato de préstamo. Hay una obligación, una bilateralidad que es justamente la entrega del dinero por la entrega de un inmueble y a la finalización es la devolución del inmueble por la devolución del dinero, inclusive sin contar con los intereses que podría contar ese contrato. Bien, más preguntas. Dice, pregunta, esto representa, si compro un inmueble usado de una empresa, se deben pagar dos impuestos, el IT y el IMT, ya que ya no se paga solo, dice, en la primera, aquí está, en la primera venta, el IT, si no se paga la primera, la segunda o tercera venta, esa es la competencia nacional, dice, siempre que el vendedor tenga NIT. Es un debate, hay la verdad un tema que es el IT versus el IMT, porque antes de la promulgación de la Constitución en el año 2009, la ley 843 era clara, se paga el IT para todo lo que son las personas naturales, para las personas jurídicas y para las personas naturales el IMT. Estaba claro, pero con lo que es la nueva Constitución y determina las autonomías en los municipios les da una libertad, ¿no?, para que puedan determinar el tema impositivo. Entonces, ya ha empezado a chocar, porque la diferenciación, sobre todo, yo tengo entendido en los municipios de La Paz, de Santa Cruz y del Alto, que ya no hace esta diferenciación por personas jurídicas, que son las empresas y demás, y las personas naturales que somos nosotros, sino determinadamente va al rubro. Por ejemplo, la alcaldía de La Paz, cuando uno va y dice, ¿y pago el IT? Depende, es una empresa constructora, te dice. ¿Por qué? Porque la empresa constructora es la que justamente hace construcciones y hace lo que es una primera venta y ese sí paga el IT, te dice. Entonces, ¿en qué se entiende esto? Se entiende lo que son parqueos, pauleras. Entonces, este conflicto es latente, pero se tiene que entender que es a la primera venta lo que se hace, ¿no?, esta diferenciación. Bueno, Díaz, quisiera saber cuáles son los pasos que debo seguir para sacar los papeles de un nuevo terreno en una urbanización sin documentos. ¡Wow! Ahí hay que ver a la alcaldía, hay que ir a donde la alcaldía en primer lugar, ver si la urbanización realmente, qué documentos tiene, tiene planos aprobados, a qué jurisdicción corresponde, porque si me habla de urbanización, imagino que debe ser ya en las laderas de la ciudad, por ejemplo, si estamos hablando de La Paz. En la alcaldía va a dar mayores luces, ¿no? Si esto tiene plano catastral, no tiene plano catastral, si tiene estudio de suelos, o es área verde, es el primer pantallazo, o si no tiene papeles, no tengo ninguna garantía y certeza, ¿no?, justamente para poder adquirirlo. Es lo mismo que le decía con lo del terreno de Cochabamba, que es certeza de que no me hagan lo mismo cuando estoy cumpliendo un terreno de Cochabamba, ¿no? Tener mucho cuidado con esos detalles. Los papeles son esenciales en el momento de hacer cualquier adquisición de un bien inmueble. Muy bien. Otra pregunta dice, esta ya la habían respondido, pero la volvemos a responder. ¿Qué hacer en caso de incumplimiento de contrato? Y además, el inmueble presenta defectos como humedad y otros, esto en anticrético, contrato de anticrético. El contrato de anticrético determina que se tiene que devolver en el estado en el que se encuentra, ¿no? Entonces, si yo lo... Por eso, y se puede hacer lo mismo, el anexo con los rollos, las fotografías que se toman y determinar, no, si esto tenía humedad, está aquí la foto, mira, está tal cual, la humedad ha avanzado, pero ya no es atribuible a mí, puedo decirlo, ¿no? Yo no he sido el que le ha dado más agua y demás, puede ser por la lluvia, por el mal estado con el que se encuentra el inmueble, porque no tiene un buen techo, no tiene una buena losa, tal vez. Entonces, eso se puede dar, bueno, no es mío, pero es un momento también, como lo que es un detentador, ¿no? Una persona que sabe que no es un inmueble, tiene que decirle al propietario, mira, está pasando esto. El propietario tiene la obligación de poder arreglar ese tema, ¿no? ¿Por qué? Porque le está brindando en calidad de vivienda un inmueble. Otra pregunta, dice, tengo, nos escriben desde Pando, muchas gracias, tengo problema de trámite de derecho propietario porque la gobernación nos puso en área de equipamiento y la alcaldía está esperando una ley nacional en trámite. Ahí hay conflicto de lo que es competencias, ¿no? Si ya me está hablando de lo que es adquisición de inmueble y derecho propietario, debería haberlo en municipio. Pero si me está hablando de que la gobernación tiene un problema, justamente debe ser la respuesta a una ley nacional que dirime estos, ¿no? Este tema de competencias y así lo dice la Constitución. Otra pregunta, buenos días. Los herederos, ¿cómo pueden pagar individualmente su inscripción en la alcaldía municipal y derechos reales sobre la propiedad heredada? Bueno, en la declaratoria de herederos puedo hacerme declarar yo únicamente o todos los herederos, ¿no? Y quien se hace declarar ahí son todos los que tienen que pagar porque se los ve como un solo ente. Quienes suceden como herederos se los toma como una sola entidad, como una sola persona hacia lo que era... Todos los herederos. Exacto. Entonces, de manera individual sería que cada uno se haga declarar de manera paralela. O sea, que haya bastantes declaratorias de herederos que igual puede causar conflictos al futuro, ¿no? Pero lo correcto sería en una sola declaratoria de herederos y que todo, como se dice vulgarmente, ¿no? Den a sus cuotas para hacer la cancelación del impuesto, ¿no? Para la transferencia. Tenemos otra pregunta. Buenos días, yo tengo solo recibos de un anticrético, pero el dueño falleció y solo se encuentran los hijos. ¿Qué debo hacer o tramitar? Es un tema bastante difícil. La verdad yo creo que sería por la vía ordinaria, en la vía judicial, y esos recibos que sirvan de cierta prueba, ¿no? Si sirven como indicios, hacer un examen pericial de los recibos, porque si ha fallecido el señor no hay con qué contrastar. Sería buscar cuadernos para hacer un examen grafológico y que determine que realmente es su firma. Y de ahí, una vez reconocido lo que es esos documentos, esos recibos, ¿qué es lo que tendría que hacerse? Hacer que el llamamiento a los herederos, ¿no? Y que los herederos respondan ante esa deuda. Pero ya admitan que existió la deuda. ¿Por qué? Porque, como voy repitiendo, si no está registrado, no se ha constituido la anticrisis. No ha nacido la anticrisis. Solamente tenemos un indicio de que hay un préstamo. Bien, quiero agradecerle a usted, Andrés, por estar junto a nosotros, a todos los mensajes que nos siguen llegando. Vamos a pasarles el número de contacto de nuestro especialista. Hoy invitado es el número 243-3509, 243-3509, y el 705-64058, 705-64058 son los números de contacto del estudio jurídico de Andrés Oblitas, que hoy nos estuvo acompañando y guiándonos en esto que realmente a muchas personas, como vemos, sobre todo el tema del anticrético, era lo más recurrente, afecta, ¿no? Y que es algo cotidiano, casi. Me imagino que ustedes en el estudio jurídico así lo ven. Muchas gracias. A ustedes las gracias. Estuvo junto a nosotros entonces el abogado Andrés Oblitas hablando acerca de derecho propietario, cómo hacer contratos de anticrético, alquiler y todo lo que engloba a lo que es el derecho propietario. Muchas gracias de antemano por todos los mensajes que nos siguen llegando. Vamos a contestarles con el número de teléfono del estudio jurídico de Andrés Oblitas.